Un nuevo Cocinando con Famosos Mis Amigos Y en este caso vamos a charlar con un amigo de la casa Con un gran golero de la ciudad, señores Ídolo de Aldo Sibi El aplauso Perdón, dije aplauso en los seguidores Ya me pidieron que no pida aplausos Quiero presentarles a ¡Pablo Campoánico! El gran Pablo Campoánico Gracias por recibirnos en tu cocina Están en Primera, ya hace dos años Se mantienen, han armado un equipo competitivo Hicieron una gran campaña Y vos fuiste artífice de todos esos años Sí, sí, contento Contento por ser parte de la historia Y bueno, esas cosas no se borran nunca más No vas a cocinar algo típico del puerto Bien, bien de donde es el club del cual jugás y representás Sí, sí, cuando me llamaste ahí estuvimos pensando con Caro Estuvimos La receta del señor Pablo Campoánico entonces es Arroz negro con pulpo ¡Arroz negro con pulpo! Me vuelvo loco, me vas a acordar de Narciso Bañez Menta y el pulpo negro Ya me picaste el puerro Lo metiste en el aceite Y me estás cortando el pulpito que te digo que llama mucho la atención A algunos le va a dar alguna cosita pero esto se come Sí, se come, se come, da un poquito de impresión Pero bueno, hice pulpo porque cuando era chico cuando atajaba me decían pulpo Pero ahora es un gran apodo para el arquero El pulpo es el pulpo O la galia negra yashim, te acordás del ruso Pero el pulpo con sus tentáculos es ideal para el álbum de figuritas Viste, el aldocibi le ponés el pulpo campodónico ¿No? Me permite un minuto, vamos a charlar un minuto con Salvador que es el primogénito Las niñas son artistas, ¿no? Usted toca el violín Sí ¿Ve cómo se? ¿Y usted toca el piano? No, no toca nada Todavía no Todavía no, todavía aún ¿Salva? ¿Todo bien, Salva? Salva todavía ¡Hol de hermoso! Campodónico, que no se pase el puerro, por favor, ¿eh? Le pedimos, por favor, sí, puede ser ¿Cómo es en la cocina aquí el amigo? Bien, 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 bien Tengo unas más dudas No, no, bien, bien, bien Cuando cocina, cocina bien Sí Ah, te pido un favor, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Estos serían negros, ¿no? Vos sabés que caemos después al estudio con una baranda comida Así que abrime un poco, porque te digo que la ropa se no... Sí, mejor ¿No es bien? ¡Suscríbete!